Y vamos ahora con el Papa que está pidiendo por la paz, por una tregua en Gaza, en Oriente Medio, donde por supuesto continúan permanentemente los enfrentamientos. Pero ahora en Egipto se está negociando un posible alto del fuego antes de que comience el Ramadán. Y esto fue el momento oportuno para que el Papa Francisco volviera a pedir por una paz inmediata en Gaza. Francisco, quien ayer reveló que sufre una bronquitis, esta mañana igual se asomó a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico del Vaticano. Allí rezó el Angelus y reclamó que se aceleren las negociaciones entre Israel y el grupo Hamas que cuentan con la intermediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto. El intercambio de rehenes aparece como el principal escollo para llegar a un acuerdo de paz momentáneo que incluiría el ingreso por tierra de ayuda humanitaria para centenares de miles de refugiados palestinos. La situación es tan crítica que según el Ministerio de Salud de Gaza ya son 15 los niños y adolescentes muertos por hambre y deshidratación. Escuchemos al Papa Francisco. Porto cotidianamente nel cuore con dolor la sofferenza de las poblaciones en Palestina y en Israele debido a la hostilidad en el corso. La migliaia de muertos, 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 de muertos. Y esto con consecuencias tremendas en los pequeños y los indefenses, que vengan compromiso el futuro. Me preguntan si piensa si piensa de construir un mundo mejor en este modo? ¿De verdad se piensa de alcanzar la paz? ¡Basta por favor! Dicemos a todos nosotros ¡Basta por favor!